¡Hola chicos! ¡Buenos días! Y comenzamos aquí, como ustedes ya lo esperaban, la segunda temporada de Talento Perú. Mi nombre es Manuel Antonio Pinillos Guevara, tengo 13 años y vengo del cercado de Chiclayo. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido a Talento Perú! ¡Muchas gracias! ¡Bienvenido a la segunda temporada de Talento Perú! ¡Bienvenido a Talento Perú! Y como era de esperarse, nos acompaña nuestro primer jurado, el jurado que nos acompañó en la primera temporada y el que ahora está presente en este gran canción. Con ustedes, él es nada más y nada menos que... No me sé su nombre, pero ya conforme va a pasar el tiempo, lo va a conocer y va a saber más su nombre. Y acá con la señorita muy... Voy a acercarme un momentito, a ver, acompáñenme. Poncha, Poncha, ven para acá. ¿Cuál es tu nombre? Mari Dávila, la única. La única e inigualable, por si acaso, no hay nadie más. Se paga el agua, la luz del teléfono del cabrón. Artista, ya voy a cumplir 30 años y lo voy a celebrar en el embrujo el 2 de noviembre y quedan todos invitados. ¡Bien! ¡Bravo, bravo! ¿Canta? Ah sí, canta y encanta. ¡Oh, bravo! ¿Dónde está ese aplauso, por favor? Aplauso, aplauso. ¡Bravo! A ver, un pedacito cante. ¿Así chiquito o grandecito? No importa. ¿Qué canción te gusta? Baladas, no baladas. ¿Cuál? Una canción de amor. No la sé. O cualquiera, o cualquiera. Ya, no, Juan Gabriel. De Juan Gabriel, a ver. ¿Para qué me haces llorar? Es mía. ¿Qué no ves cómo te quiero? ¿Y para qué me haces sufrir? ¿Qué no ves que más no puedo? Yo nunca, nunca había soñado. Y menos de dolor. Ni nunca, nunca había llorado. Y menos por un amor. ¡Bravo! Pero eso no es todo. Acá tenemos otro gran jurado. Otro gran jurado de mucha categoría. Por favor, Poncha, Poncha, acércate más acá. Venme. ¿Cuál es tu nombre? José Luis. José Luis. Muy bien. ¿Cantas también? Por supuesto. A ver, que nos demuestre un poco el canto, ¿verdad? Cansado de llamarte, con mi alma destrozada. Comprendo que no vienes, porque no quiere Dios. Y al ver que inútilmente, te envío mis palabras. Llorando mi guitarra, te deja oír su voz. Llora conmigo, si no la vieras volver. Ya duro, duro, a ver, a ver. Poncha, poncha, escucha. Llora conmigo, si no la vieras volver. Muy bien. Y ya saben, los espero muy pronto por acá, por el Canal 33. Javier, muchas gracias y chao. Javier, muchas gracias. 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 ¡Gracias!